¿Qué es la segunda etapa de capacitaciones en programación, en modelado 3D y en impresión 3D? Que no es simplemente saber enviar el impresor a imprimir algo, sino manejar el software que te permite manejar cualquier tipo de CNC, ya sea un impresora 3D, un CNC router, un CNC láser. Y con una alta demanda de parte de los jóvenes, hemos lanzado las inscripciones y han durado tan solo dos semanas y se completaron los cupos de 60 cupos por curso. Así que bueno, hoy arrancan, sumado a los que ya arrancamos hace dos semanas, de desarrollo de aplicaciones móviles e introducción a la audiovisual. Es decir que el Polo TIC está a partir de hoy, de martes a sábado con cursos, son 5 en total y más de 300 inscriptos, por lo que estamos muy contentos, junto al presidente Ingeniero Lichocchi, con este desarrollo y con la respuesta de los jóvenes de la ciudad. Creo que esto también marca el hecho de que las capacitaciones no fueron propuestas por nosotros, sino que fue en base a la demanda. Pero bueno, hubo actividades también este año, bueno, el hackathon y todo lo que tiene que ver con los servicios basados en el conocimiento. Exactamente. Y esto tiene una cuestión práctica que es, bueno, desarrollar tecnología para mejorar los procesos, para mejorar los servicios, por ahí, para la comercialización también. Y tiene que ver con esto, mejorar en calidad también para nuestras industrias. Exactamente, el desarrollo del Polo TIC, que aclaro, comienza en posada porque se reutilizó una nave que ya estaba construida, pero tiene previsto expandirse al interior de la provincia el año que viene. Tiene dos objetivos muy claros. Uno es la capacitación de los jóvenes, pero una capacitación en base a la demanda del mercado. Es decir, capacitar en algo que al joven le sirva, le dé trabajo y le permita superarse día a día en cuanto a sus conocimientos. Y por otro lado, es el Polo TIC como punto de trabajo, de coworking, de espacio común de trabajo, donde tenés un espacio hoy que el gobierno de la provincia te ofrece con toda la infraestructura necesaria para que vos te desarrolles. Simplemente llevás tu computadora, te sentás y si no tenés, te prestamos una y puedas trabajar. Y además de 16 espacios privados para que empresas del software, que ya, aclaro, al día de hoy tenemos muchísimos interesados, todavía no hay ninguna, aclaramos, hace tres semanas está abierto el Polo, pero hay muchos interesados, que una vez que estén asentadas allí, en base a convenios que realizamos también con instituciones educativas, los chicos puedan hacer pasantías en estas empresas. Las empresas mismas, en el mismo lugar donde están trabajando, ver a los jóvenes que se capacitan y de esa manera también poder conseguir... Sí, captar valores y el talento local, ¿no? Exactamente, se va a ir dando una sinergia en el espacio, salvando la única distancia que es la distancia física con el centro de la ciudad, mediante lo cual también estamos trabajando en cuanto a la frecuencia de colectivos, pero está pensado aquel que va a trabajar al Polo o que haga un horario corrido, para lo cual ya hay un lugar donde poder almorzar, digamos, hay un buffet que ya está funcionando, de manera de ofrecerle al misionero todo lo necesario para que vaya al Polo. Bueno, y por otro lado, recalcar que las capacitaciones son gratuitas. Gratuitas, son gratuitas, el aporte del gobierno de la provincia de Misiones, por orden del gobernador Hugo Pazalacua, de capacitar a los jóvenes y obviamente el 100% de las capacitaciones del Polo TIC van a ser gratuitas. Bueno, y esta proyección para el año que viene de por ahí trasladar o, bueno, copiar, de acuerdo a la demanda, no también del mercado en zona centro y norte de la provincia, tiene que ver con lo que se planifica para el año que viene ya, ¿no? Exactamente, hay puntos clave de la provincia que tienen también que ver con el desarrollo de la institución educativa, donde no puede faltar un Polo tecnológico y un espacio de trabajo. Por ejemplo, ayer recibimos la visita del Soberbio, pidiendo capacitaciones para los chicos y que la posibilidad de hacer un Polo TIC en la localidad, en una infraestructura que ellos ya tienen, ya tienen armada, de esta manera facilita muchísimo más. Así que ahora vamos a... Grandes desafíos entonces para el año que viene. Muchísimos desafíos. Bueno, teniendo en cuenta que toda esa zona es, bueno, productora de esencias, tenemos también, bueno, la otra, por el otro lado, ¿no? La zona del Dorado, zona norte, con todo lo que es la industria forestal y la gran demanda y el volumen económico también que se mueve en esa zona, ¿no? Hay que destacar que esto va unido y que la tecnología, bueno, también necesita de eso, acompañar esos procesos. Es necesario y la idea es que de los polos tecnológicos puedan surgir soluciones en la industria misionera, que hagan más fácil la vida de la industria misionera y también remarcar que hemos hecho el registro de industrias TIC en la provincia de Misiones que hoy funciona, va a trabajar en conjunto con el Regimi, pero hoy funciona en la página del Polo TIC, que es www.polotic.misiones.org.ar. Ahí está el registro de industrias TIC para que toda aquella empresa, unipersonal, sean muchos, se registren, completen todos los campos que les solicitamos para saber qué desarrollan y que como provincia empecemos a tener un registro TIC de lo que tenemos y podemos ofrecer al resto de las provincias y al mundo. Es muy común que nos pregunten cuántos programadores tienen y no es fácil la respuesta. Ahora, no es fácil la respuesta porque falta esa información. Entonces, empezamos a condensar en el único registro donde luego vamos a empezar a otorgar ciertos beneficios, por ejemplo, con el fondo de crédito. Buenísimo. Y teniendo en cuenta también nuestra ubicación geográfica, la demanda del Paraguay, la demanda del intercambio con Brasil. Y hablando de esto, ¿cómo va el Regimi? Que este año fue muy fuerte el trabajo en la inscripción de las empresas y en esta confección del mapa de industrias de misiones. Exactamente. Bueno, comenzamos el año, por lo menos mi gestión, en el mes de febrero con 200 industrias registradas. Hoy estamos con 1.107 industrias registradas, con un nuevo sitio actualizado, con nuevas funciones. Uno puede entrar y buscar por producto, por insumo, filtrar la localidad, filtrar la categoría, que la categoría encuadra con los lineamientos del plan industrial de la provincia de Misiones. Es decir, hemos utilizado como base este plan. Y hoy puede entrar una persona, está abierto el registro. Yo no conozco una provincia que tenga un registro industrial abierto. Además, le invito a googlear, no lo van a encontrar. Y la provincia de Misiones ya lo tiene. Está en pleno proceso, pero hemos incrementado, imagínense, el casi 500% desde que hemos comenzado. Seguiremos trabajando por incorporar más industrias y por mejorar la información que ya se está ofreciendo en el sitio y mantenerlo actualizado. Muchísimas gracias y lo invitamos a entrar a la página del Polo y ver las capacitaciones que ya están propuestas para el año que viene.